Ahí él se va a proteger agachando, para intentar agarrar mi cuello, por eso él se agarra. Entonces, cuando intenta agarrar mi cuello, aquí, así dice, perfecto. Ahora aquí, ¿percibe? Sí. El pie está aquí, para él salir es más difícil. Entonces, ¿está aquí? No puedo, no puedo llegar. Ahí va. Ese es el peligro, porque rompe la rueda, ¿percibe? Aquí, ¿no es más? Sí, sí. Entonces, aquí, cuando intenta agarrar mi cuello, yo quito el apoyo de la pierna, en esta pierna. Esta pierna. Sí. Sale y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ya está parando con el cuello, ¿no? No lo diga.